Un joven resultó herido con arma blanca en un hecho ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de Salicedo. Se trata de Leivis Ramírez Hidalgo, alias Cariño de 26 años, residente en la calle Colón del irreferido municipio. Yo salí a comprar una vaina y una tipa se me tiró arriba con una servillana. Y yo tenía un cuchillo, y jalé mi cuchillo y le tiré a la tipa. Y había unos cuantos que estaban con ella. Y los que estaban con ella me brincaban encima, en vaina. Yo, ay, yo estaba pateándome, me di en una sola, me enganchaban, tú sabes. ¿Fue un grupo entonces? Tú no sabes definitivamente quién fue, pero fue un grupo. Yo fue quien me colgó, yo sé quién fue quien me colgó. ¿Cómo se llama quien te colgó? Richard se llama, el más cercano. ¿Tú tenías problemas con Richard? No, yo andaba con el barril para abajo, tú sabes. ¿Inmediatamente te rió? ¿Qué pasó? No, él no me rió de inmediatamente, pero yo le decía a ellos, vean, vean que es ella, que es ella que me está brincando encima, es ella, es ella. Y ya cuando yo veo a la servillana, que ella la tiene, ella me está tirando, ya a cortar. Y como yo también, todo el mago también. Le tiré yo también, tú sabes. ¿Qué tipo de problema tú tienes con ella? ¿Por qué ella te hizo eso? Yo no sé qué fue lo que yo le hice a ella. Yo quisiera preguntarle qué yo le hice a ella, porque ella me tiene tanto odio. ¿Cómo se llama ella? No sé su nombre. ¿Ella está presa, banda suelta o qué? No sé, no he tenido suficientes pruebas escuchadas de ella, tú sabes. Ramírez se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, aquí en San Francisco de Macorís. Y en ETN, su noticiero regional. Robinson Polanco. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9.